Podemos contarles que estamos en plena tarea organizativa porque sabemos que nosotros nos presentamos el 15 de febrero, los niños de primero ya después hicieron el periodo de ambientación, después llegaron los demás grados, y bueno, todo inicio implica organizar tiempos, espacios, actividades, proyectos, proyectos intrainstitucionales y proyectos que salen de la escuela, porque por ejemplo ya tuvimos reunión con la escuela especial para lo que es inclusión e integración, el lunes ya tenemos reunión con el área social de la municipalidad, o sea, a eso llamamos organizativo. Teniendo en cuenta cuál es la función de la escuela, la organización y la administración ronda en torno a lo pedagógico, porque como objetivo de escuela, cuando uno hace la autoevaluación a fin de año, siempre decimos, se hizo esto y siempre queda algo por mejorar, agregar, cambiar. Entonces cuando uno inicia el 2019, toma la autoevaluación de fines del 2018 y retoma sobre todos los aspectos a cambiar, mejorar, por el bien de los niños, porque nuestra misión es que todo y cada uno de los niños aprendan. Entonces, lo pedagógico se refiere a eso, al enseñar y al aprender. O sea, de qué otras maneras podemos enseñar para que todos y cada uno de los niños que tenemos sentados puedan aprender. Entonces, en eso rondan las capacitaciones que tuvimos en el tiempo que estuvimos solas. Ese es el eje conductor de todo el año, que en diciembre podamos decir, se ha cumplido en gran medida lo que nos planteamos en febrero. Que es que las propuestas en las aulas permitan que todos y cada uno de los chicos aprendan. Porque, bueno, nuestros abuelos decían, pero si antes aprendíamos más. Sí, se aprendía, hoy también se aprende. La diferencia está en que las clases eran homogéneas, entonces el que no entendía, no entendía y repetía el grado. Y yo abandonaba la escuela, porque, bueno, nuestros abuelos decían, hice hasta tercero, hice hasta cuarto. Esa era la causa. Hoy en día, el enfoque, el modelo, el paradigma, está basado en que las aulas, al ser heterogéneas, heterogéneas quiere decir que los niños no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, no todos llegan por las mismas vías al aprendizaje, hay que abrir la propuesta de aula para que todos puedan aprender. No la clase homogénea, sino la clase con distintas estrategias, con distintas formas de aprender, para que todos puedan aprender. Es decir, que todos estén dentro del sistema, digamos, no todo lo que respecta a la inclusión. Muy bien lo suyo. Que todos estén dentro del sistema es un tema. Ahora, que todos ingresen, puedan permanecer, avanzar y egresar con aprendizaje significativo, es lo que se propone la escuela esta. María Julia, bueno, ¿sabemos que ha habido el acto público a través de esto? ¿Se han sumado más docentes a este colegio? El acto público se hace desde esta escuela, porque es escuela base, cosa que heredamos de hace años. Escuela base quiere decir que hay actos públicos para cubrir cargos interinos y suplentes en todas las escuelas de la zona. Sí, aquí salieron como vacante tres cargos, los tres fueron cubiertos por gente suplente, entonces, bueno, esa gente también tiene que ayornarse al quehacer de la escuela. Bueno, ella es función nuestra, el equipo directivo, acompañarlos, ¿no? Nosotros, a la gente que sigue en padrón, porque como escuela base tenemos un padrón con un orden de mérito para tomar cargos durante todo el año, entonces, aprovechando tu pregunta, que también nos ayuda, es comunicar a las chicas que están en ese padrón que todos los martes y los jueves se hace acto público cuando hay vacantes en la zona. Hemos creado un grupo de WhatsApp y entonces ellas son comunicadas por ese medio, entonces vienen todas las interesadas, interesados, y ahí se hace el acto público para cubrir esa vacante. No es que la escuela, Guido como escuela base, hace un acto en febrero y cubre todos los cargos. Bueno, durante el año van apareciendo cargos y se hacen actos públicos los martes y los jueves. Y en lo que respecta, y esto por último, a la matrícula en sí del colegio, ¿se han sumado más cantidad de niños? Bueno, estamos, como verán, la señora Sonia está en gestión de alumnos, porque ahora se carga todo virtualmente, está realizando eso, el número exacto no lo tenemos, se ha mantenido, y bueno, vemos cierta movilidad de gente que viene de otras localidades para vivir en Maquena, que estamos incorporando y pidiendo pases, porque se piden los pases virtualmente, y bueno, hay gente que está temporariamente como la gente del circo. En este momento tenemos cinco niñitos del circo que están sentados en nuestras aulas también. Así que el número se ha, podemos decir que se ha mantenido. ¿El PICOR se mantiene igual? El PICOR se ha incrementado la cantidad de solicitudes, o sea, hubo un tiempo para presentar las solicitudes nuevas, eso también se hace virtualmente, el niño que está incorporado como alumno y que viene con PICOR de otra institución, ya automáticamente puede sentarse como beneficiario. No así quienes no vienen de otra escuela con PICOR, y quienes no generaron la ficha de solicitud en tiempo y forma que era a principio de año. Entonces hay gente que le está solicitando ahora, uno como escuela hace lo posible para incluirlo, pero ya no depende de nosotros la autorización para que ese niño que hoy quiere PICOR, esté sentadito en el comedor. Tenemos al hoy beneficiarios de PICOR aproximadamente 78 estudiantes. Es todo un tema porque el personal es reducido en PICOR, entonces también se está trabajando y reorganizando ese espacio.